Y el nuncio apostólico Luis Mariano Montemayor realizó dos eucaristías en la Catedral Santa Bárbara de Arauca. También le hizo un llamado a la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC que den gestos de paz. El nuncio apostólico Luis Mariano Montemayor está en Arauca presidiendo algunas eucaristías debido a que al departamento de Arauca aún no le han destinado obispo, aunque ya se conocen algunos candidatos para esta región del país. He venido porque no tienen obispo todavía, me estoy ocupando de eso. Y el administrador diosesano, el padre Jesús María Bolívar, me invitó. Me pareció muy bueno para poder encontrar a todos los sacerdotes de Arauca que vienen, están llegando para mañana, que es la misa crismal. La misa en donde el obispo, Dios es sano, con todo su clero, bendice los óleos y renuevan las promesas sacerdotales. Esa es la razón inmediata. Para el jerarca de la Iglesia Católica, también quería verificar el trabajo en el departamento de Arauca, frontera con Venezuela, con los migrantes de nacionalidad venezolana, e inspeccionar algunos comedores. No es un misterio que estoy recorriendo toda la frontera, ¿no? Y ustedes saben por qué, ¿no? He estado en Cúcuta, he venido aquí y voy a seguir recorriendo. Era una buena ocasión también. Quería ver cómo está el trabajo aquí, de la acogida de los migrantes venezolanos, y cómo están las cosas de este lado de la frontera también. También lamentó la grave crisis que está atravesando en estos momentos el vecino país. Algo que notó el nuncio fue la solidaridad que existe en esta zona de frontera con los hermanos venezolanos. He constatado lo que ya había constatado en Cúcuta, que es la situación lamentable en que está el pueblo venezolano. Es un drama social y es un drama que no es una calamidad natural. Ha sido, es obra de los hombres, ¿no? De nuevo, me gustó ver la solidaridad del pueblo colombiano hacia sus hermanos de Venezuela. No todos están contentos, pero en pocos lugares se recibirían tantos migrantes de un modo tan generoso como lo que he visto aquí y en Cúcuta. Así que los exhorto a continuar porque esto no va a ser breve. Es una crisis que no hubiéramos querido, que nos entristece porque como latinoamericano, ver a un pueblo latinoamericano reducido en tan mala situación es doloroso. Pero no podemos cerrar ni los ojos ni el corazón, ¿no? Y entonces hay que continuar a trabajar. Según el anuncio apostólico, ya existen candidatos para designar el obispo para el departamento de Arauca lo más pronto posible porque se necesita que esta región del país tenga su propio obispo. Que recen, como yo les dije, estamos trabajando. Hoy me reuní con el colegio de consultores, que son los sacerdotes que acompañan al administrador diocesano y acompañan también al futuro obispo. El proceso va bien. Hemos hecho una consulta amplia. Hay candidatos. Y vamos a trabajar para elegir a los mejores, por lo menos a presentarle al Santo Padre tres de los mejores. Ese es nuestro trabajo, que nos acompañen con la oración, que a los que les lleguen una consulta la respondan lo más rápido posible y entonces aceleramos los términos. La diócesis de Arauca no es una diócesis cualquiera por los grandes problemas de Colombia que se concentran aquí. Ustedes saben que Arauca no es una diócesis cualquiera. Todos los problemas de Colombia están aquí todos juntos. No solo tenemos los migrantes, tenemos la aplicación de los acuerdos de paz, los disidentes, el ELN, el narcotráfico y todos los tráficos posibles a través de la frontera. Y eso exige entonces un pastor con particulares condiciones para poder guiar al clero y al pueblo creyente de Arauca a una misión difícil, que es asistir a los necesitados, pero al mismo tiempo tener una voz profética para que se puedan ir resolviendo todos estos problemas que están paralizando las energías de una región tan rica y tan llena de esperanza. El nuncio apostólico también le hizo un llamado a la guerrilla del ELN y a las disidencias de la FARC que esta guerra no tiene sentido. A la gente solo puedo pedirles que no pierdan la esperanza, que no bajen los brazos, como no lo han hecho ni siquiera en situaciones también difíciles del pasado. A la ELN y a las disidencias de la FARC solo puedo repetir lo que ya les dije una vez. Esto no tiene sentido. Continuar así solo causa más dolor. Hagan gestos que permitan restablecer un diálogo, un acuerdo posible para terminar esta masacre. ¿Contactos hay? Es cuestión de cambiar de actitud. Y en una época como esta de la Pascua, de la Cuaresma, puedo exhortar a todos a la conversión del corazón. Por el pueblo, por todos además, por nuestro futuro. Durante dos días el nuncio apostólico estuvo en Arauca celebrando las diferentes Eucaristías en la Catedral Santa Bárbara de la capital araucana.